Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a aprender a compilar Jade a HTML usando Gulp. Jade es un montón de plantillas usado en OJS, no es estrictamente un preprocesador de HTML, aunque se puede usar como tal. Ahora, Jade ha cambiado de nombre por un problema de trademark, de marca registrada, así que ahora se llama Puj. Sin embargo, la transición no es de golpe. Según cuentan en su repositorio, para la versión 2 ya el nombre será cambiado completamente a Puj. Ahorita la página web de Jade Puj sigue diciendo Jade. Así que todavía hay todo un proceso de transición, no es de la noche a la mañana. Ok, entonces te voy a contar cómo trabajar con Puj. Vamos a llamarle Puj o vamos a empezar a acostumbrarnos. Lo primero es que las extensiones de archivo tienen que ser .puj, ya no .jade. Si por A o B no sabes de qué estoy hablando, voy a dejar en la descripción del video, en la descripción de este video, el link al video de introducción a Jade que hicimos en este mismo canal de Escuela Digital. Y también te voy a dejar en la descripción el link al video en el que hacemos una introducción a GALP, si es que no has usado GALP, para que puedas ir a esos videos y volver a este y entenderlo a cabalidad. Muy bien, vamos a ver. Yo tengo aquí una estructura sencilla de proyecto, una carpeta disk, donde están todos los archivos que se van a subir al proyecto final, y la carpeta dev, donde voy a tener todos mis archivos de desarrollo. Dentro de ella tengo una carpeta llamada views, y ahí tengo un index.puj. Ok, ahorita es simplemente una estructura, una estructura básica de un HTML. Te doy un tip, mira que WebStorm me lo reconoce como Jade. Yo he visto que para PHPStorm, Picharm, etc., ya hay un plugin oficial para soportar Puj, en WebStorm todavía. Pero hay un truco para que WebStorm te lo reconozca. Te vas a File Settings, y en Editor, te vas a File Types, y buscas Jade. Acá. Y aquí abajo, en los patrones registrados, le das clic acá en Más, y añades esto de aquí. Asterisco.puj, para que esta extensión te la reconozca como Jade. Y listo. Y con eso ya los archivos .puj van a ser reconocidos por WebStorm con el coloreado de sintaxis y todo el asunto como un Jade. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el plugin para Puj de Gulp, que sería npm install gulp-puj. Como siempre, guión guión save dev, para que se salve como dependencia de desarrollo al package.json. Recuerda que si tú no tienes el package.json aún, tendrías que hacer un npm init. Enter. Esperamos que termine. Creo que es bastante rápido. Creo que no voy a necesitar pausar el video. Ojalá que no. Parece que no. Perfecto. No lo necesité. Listo. Ya tenemos gulp-puj instalado. Así que vamos a crear nuestro gulp-file. Vamos aquí. Y vamos a new javascript-file. Goodfile. Perfecto. Y empecemos a escribir. Vamos a poner const gulp. Igual. Require. Gulp con require. Acuérdense que yo me traigo módulos, ¿no? O dependencias. Ok. Y ahora vamos a hacer un... Puj. Igual a require. Y nos traemos el módulo que acabamos de instalar. Que en este caso sería... Gulp-puj. Listo. Ya tengo mis dos constantes. Así que lo siguiente es crear mis tareas. Vamos aquí. Y vamos a crear un gulp.task. Y le vamos a llamar puj. Ok. Luego el contenido de la tarea. Vamos a hacer un arrow function. Recuerden que esto es en mescript 6. Pero igual tú podrías hacer un function. Bla, 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 bla. ¿No? Pero esto es en mescript 6. Así que está mejor trabajar con las arrow functions. ¿Listo? Ok. Entonces ya tenemos el cuerpo en esta tarea. Vamos a empezar a escribir su contenido. Google.src para indicar el origen. Donde se van a buscar los archivos. Así que le vamos a decir que me los busque en la carpeta dev. Y dentro de la carpeta dev busque la carpeta views. Como vemos en nuestra estructura. Views. Y dentro me busque todos los archivos.puj. Todos los archivos.puj a nivel de esta carpeta. Es decir que si dentro de esta carpeta hay una subcarpeta. No me los va a compilar. Lo cual es correcto porque yo podría tener archivos.puj con variables. Con templates. Con blogs. Etcétera. Que no quiero que se compilen. ¿Sí? Solamente quiero que estén ahí para reutilizarlos. Entonces sí es buena idea que se compilen solamente los que están a este nivel. Luego hacemos un punto pipe. Puj. Llamamos a puj como función. Y por último un pipe con gal.desk para indicar a dónde, a qué carpeta se va a ir. Y nosotros vamos a decirle que se va a ir a la carpeta. Perdón. Esto se pasa como string. Siempre las rutas no se olviden. A la carpeta dist. Perfecto. No se olviden de poner el slash al final para indicar que es un directorio. Ok. Eso es todo. Eso es todo. Con esto ya me debe compilar. Vamos a ver. Vamos a la terminal y hacemos un gal.p espacio puj. Recuerden el nombre de la tarea. Enter. Y si no he hecho nada mal, debería aparecer por aquí. Oh, aparece por aquí. Qué bonito. Abro. Y ahí está. Miren. ¿Qué tal? Aquí está mi HTML ya compilado por gal.p y puj. Sin embargo, si tú quisieras verlo con los saltos de línea, con la indentación, etc. Hay una opción que podrías pasar por acá. Aquí pasas un objeto con varias opciones. Perdón. Un objeto es con llaves. Con las otras llaves. Ok. Ahora sí. Y le pasas el boolean pretty. Pretty es un boolean que por defecto está en false. Y nos manda esto, ¿no? Todo comprimido en una sola línea. Pero si yo le doy true, guardo. Y ahora vuelvo a ejecutar la tarea gal.p o puj. No sé cómo se pronuncia. Miren. Miren cómo me compila ahora. Qué bonito lo ha compilado, ¿sí? Bastante bonito. Ok. Acuérdate de eso. Hay más opciones para compilar puj. No solamente pretty, pero ya tú podrías ir a la página oficial y ver la API. Y ahí están todas, todas las opciones. Muy bien. Nos faltaría simplemente el watch. Recuerden que el watch es para que gal.p esté a cada rato mirando los cambios. Y no tengas tú que venir a la terminal y hacer gal.p espacio puj a cada rato, ¿no? Así que es buena idea hacer un watch. Así que vamos a hacer un gal.task. Default. Esta va a ser nuestra tarea por defecto. Hacemos otra arrow function. Y aquí vamos a hacer un gal.p.watch. Recuerden que un watch recibe dos parámetros. El primer parámetro es la ruta en la que va a estar inspeccionando. Y el segundo parámetro es un array de tareas que se van a ejecutar cuando algo en esa ruta sea modificado. Entonces, en primera instancia la ruta sería esta de acá, ¿sí? Vamos a ver. Y en segunda instancia, el array de tareas sería solamente una tarea. La tarea puj. Ok. Y con eso ya lo tenemos. Muy bien. Veamos. Ahora escribo gal nada más. Y vemos que la tarea no se ha terminado. La tarea está ahí. Miren. No me devuelve el prompt. La tarea está esperando que cualquier cosa cambie en esa ruta. Así que vamos a ver. Voy a ponerle aquí un h1. Hola mundo. Y vemos que la terminal me dice que ya encontró los cambios y se volvió a procesar. Vemos por acá el html. Y fantástico. El html tiene un hola mundo. Ahora. Volvamos a lo que dije hace un rato. ¿Qué tal que dentro de views tengo subcarpetas? Por ejemplo, una carpeta blocks. Donde voy a meter los bloques. No quiero que esos bloques sean compilados. Porque los quiero usar. Los quiero reutilizar. Y no quiero que se compilen html. Quiero que estén ahí nada más. Entonces vamos a ver. Vamos a crear un new. Menú, por ejemplo. Menú. Ok. Y ahí vamos a hacer un simple menú. ul.menú. y dentro un li a href item1. Así nada más. Perfecto. Y vámonos aquí a nuestro index.pug. Y vamos a hacer un include. Blocks. Menú. Guardo. Vemos que la terminal nos está vigilando todo. Así que vámonos al index.html. Y perfecto. Aquí está el ítem 1. Ok. ¿Qué tal que me voy ahora de nuevo al menú? Y cambio algo. Li a... Oh, bueno. Vamos a duplicar la línea. Ítem 2. Guardo. Y oh, sorpresa. No ha pasado nada en la terminal. Me voy al index.html. Y no ha pasado nada. Y ahí es donde empieza nuestra frustración, ¿no? Porque tendríamos que detener la tarea, volver a ejecutar para que recién aparezca esto. O guardar acá, ¿no? Guardar acá. Pero si yo guardo, no cambia nada. Oh... Tendría que tal vez hacer un cambio. Comento. Luego control Z. Vuelvo a guardar. Y ahora sí se compiló. Pero es traumático estar haciendo todo eso. ¿Por qué no se está compilando desde este bloque? Dos razones. En primer lugar, mi tarea está bien. Yo no quiero que compile el bloque. Pero sí quisiera que el watch se ejecute. O sea, que se compile. Todos los que están a nivel de views. Que se compilen aunque hayan cambios en subcarpetas. ¿Se entiende? Es decir, que el watch me esté vigilando todos los niveles de carpetas. Aunque no se compilen ellos, pero que me los esté vigilando. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer una variación aquí. Aquí. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es doble asterisco. Doble asterisco. Barra. Y con esto le estoy diciendo, vigílame todos los archivos .puj a cualquier nivel. A cualquier subnivel. ¿Ok? Y cada vez que hay un cambio, me ejecutas esta tarea. Al final, solo se va a compilar este índex. Pero, se va a compilar cada vez que haga cambios a cualquier nivel. Eso es fantástico. Voy a guardar. Y ahora sí tengo que yo reiniciar la tarea. Así que vamos a calp. Muy bien. Veamos si ahora sí procesa. Item 3. Miren. Está procesando. Veamos el índex. ¡Oh! ¿Qué tal? Y no se ha compilado este menú .puj. No se ha compilado. Miremos el disk. Y solamente hay un índex .html. El block no se ha compilado. Pero, el watch sí lo está vigilando. Vamos a poner un ítem 4. Guardo. Y miren cómo se ejecuta. Vamos al índex. Y ahí está el ítem 4. ¡Fantástico! ¿Qué tal? Espero que les haya servido este video. Espero que lo puedan aplicar a sus proyectos. Y bueno. Hay muchas más opciones. Ya te queda a ti explorar mucho más allá. Y ver cómo llevar esto a otro nivel. Yo solamente te doy un primer acercamiento. Espero que este video te haya sido útil. Si es la primera vez que vienes por acá. Y todavía no te has suscrito. Por favor, suscríbete. Abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Le das clic. Y no te vas a perder ningún video. Estamos subiendo videos todos los días. Adicionalmente puedes ir a escuela.digital.cursos para ver todos los cursos que tenemos disponibles. Acá en el canal de YouTube tenemos muchos videos gratis. Pero si tú quieres ir más allá. A tener interacción con un profesor. A interactuar con una comunidad. A aprender desde cero completamente ciertas tecnologías. Pues andate a los cursos premium que tenemos. En escuela.digital.cursos También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Que están abajo en la descripción del video. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.